Como cumplimiento a las exigencias y normas en beneficio de la población con discapacidad física y con miras a mejorar la movilidad vehicular en las entradas y salidas de la casa de mercado, tanto en el sector norte como en el sector sur, la administración de la entidad adelantó la colocación de estos volardos. Esto con el fin de evitar que los vehículos, los dueños de los vehículos, utilicen estos vehículos y atropellen a la gente. Segundo, también para que los discapacitados entren con mayor asequibilidad al mercado. Y lo otro también que hemos pensado que la gente tiene derecho a transitar libremente por las vías, ya que ya como vemos los andenes son muy pequeños, muy cortos y no permite proteger al usuario. Cada volardo hecho en piedra labrada tiene un tamaño de 80 centímetros de altura a 40 centímetros del andén. Según el diseño, en próximos días viene la fase que delimita distancias para no permitir ocupar el espacio entre cada estructura. Lo vamos a señalizar, ya le pedimos el visto bueno a la circulación y tránsito para que nos dieran, para poderlo continuar. Este costo no estuvo tan elevado, cada volardo costó a 120 mil pesos, de lo cual nosotros con recursos propios del mercado cubierto. Por ahora estas estructuras en piedra labrada no están fijas, sino que se sostienen con el peso propio, hasta que la misma comunidad aporte ideas de ubicación. Los volardos están en prueba, estamos recibiendo sugerencias de los mismos usuarios del mercado y socializando este proyecto. Y en cualquier momento empezamos ya a fijarlos. Creo que en estos ocho días estaremos ya recibiendo sugerencias de los usuarios, los mismos arrendatarios del mercado. Una vez se proceda a pintar las hebras y señales adjuntas a los volardos, las autoridades tienen total autonomía para sancionar la violación de este espacio, tanto a vehículos como a motos u cualquier otro objeto, señaló el Ejecutivo de la Plaza.